...hoy en Sabores de México visitaremos Hidalgo... ...donde conoceremos los múltiples productos alimenticios... ...que se obtienen del maguey. Don Lupe, Don Agundio y Guillermo... ...nos mostrarán cómo obtienen las hojas para el mixote... ...las pencas, el aguamiel, los gusanos, los escamoles... ...y otras delicias. Pues ya hemos llegado al Tepe Mila... ...y aquí vamos a ver todo lo referente al maguey. Esa misma planta da más planta... ...de ahí se va reproduciendo. ¿Y de la planta que sacan las hojas? ¿Las hojas tiernas y las plantan o es por medio de semillas? No, no, no. Solito nace del maguey. Por ejemplo, esos enseguida van a echar magueycitos chiquitos... ...ya por fuera. Esas son plantas nuevas. ¿Salen al lado suyo? Sí, sí, sí. Miren, ahí hay un chiquito. Y ese salido de la misma raíz van saliendo, ¿no? Miren, esto se corta así para empezar a adelgazar. Miren, entonces esto ya se deja preparada para la barbacoa. Sí, miren. Sí, y al mismo tiempo se aprovecha para ir apodando el maguey... ...y descubriendo el que está chiquito para que crezca. Da el gusano, da el chinicuil... ...aparte de eso, el mesontete da un gusano que se llama nistamal. Ese igual se prepara en salsa. ¿Ah, sí? Chiquitos, igual, ya, pero ya el mero, lo mero viejo. ¿Otro que no es el blanco? Ajá, no, es blanco igual, pero ese ya se da en el centro del maguey. Porque ese yo todavía no lo conocía. Yo conocía el blanco, que es el típico, que es así como grande... ...y el de la raíz, que es el chinicuil, el rojo. El chinicuil, no, ese se llama nistamal, igual es casi como el blanco... ...pero igual es muy sabrosísimo. Sí. Sí, sí, viene siendo igual toda esa producción del maguey. Sí. La diferencia es de dónde sale, ¿no? En su momento a mí me dijeron que las puntas se pueden usar como agujas. Sí, sí, la verdad, sí. Pero para que nos hagamos una idea de todo lo que te puede dar él. Sí, sí, sí. Mire, y ahorita va abriendo para que se pueda subir y después arrasparlo. Sí. O sea, que le hace como su escalera, ¿no? Dada de cuenta que es su puerta, que sí, y su escalera al mismo tiempo. Sí. Sí, y ya le quita el centro y ya queda, se deja añejar unos seis meses... ...para que el pulque salga muy bueno. O sea, ¿ahora no se podría tomar el pulque? No, 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 no. Ahorita nada más le quita el centro y lo deja unos seis meses. Dentro de seis meses se le hace su jicarita y... Como la que hemos visto antes. Exactamente. Y se le empieza a raspar tarde y ya mañana. Y este maguey que está grande durante unos cuatro meses. Sigue dando sin parar. O tres meses, sí. Diario, diario, hay que sacarle tarde y ya mañana. Sí, mire. ¿Y el misiote también en guisa? Sí, 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 todo lo del maguey en guisa. Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, lo que dicen de que en guisa es que es como irritante, ¿no? Ajá, mire. Este es el misiote que se utiliza. Entonces esta hoja ya se utiliza para los misiotes que venden. ¡Qué maravilla! Sí, mire. Este es el sabor que le da a la salsa y a la carne cuando el misiote, sí. Es muy diferente el olor y todo. No, claro, lo fresco es fresco, mire. Y sale uno por penca. Uno por penca. Bueno, ya en el mero centro salen dos, uno de cada lado. Ah, claro. De la parte tierna de la penca se saca el misiote. Del centro del maguey. Que es como un papel encerado. Sí, sí. Mire. Que va maravilloso. Sí, sí, claro. Yo lo he conseguido en los mercados de México, pero se consigue seco. Sí, porque este al ratito si lo dejas así ya se hizo. Enseguida se seca, ¿no? Sí, sí. Y hay que mojarlo. Mojarlo para que no se quiebre. Pero nunca había conseguido este aroma tan profundo, ¿no? De maguey. Primero, Don Abundio nos ha hecho una puerta. Sí. Una puerta con escaleras, como ustedes le llaman. Sí, sí. ¿No? Y ahora lo que está haciendo es hacer un hoyo en el centro del... ¿Qué tal? En el centro. De la piña del maguey. Del maguey. Que es este, mire. Este es el mero centro del maguey, que ya se le quita y ya no se... Parece un palmito gigante, ¿no? Entonces esto se pica, bien picadito, y se utiliza con otro, o sea, con blanquillos de gallina y se come. Es muy rico. En revuelto, ¿no? Sí, es muy rico, muy sabroso. Y ya. ¿Y esto también en guisa? Muy poco, porque está muy tierno. Es como un super palmito. Sí. Como un palmote. Sí. ¿No? ¿Se puede probar así? No, 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 no. No, no, no. Entonces ya esto es el resultado de lo que hemos hecho antes. Sí. La planta, o sea, una vez que ya la hemos capado, tiene que estar seis meses, ¿no?, produciendo. Ese maguey que cape ahorita, ese, este, hay que dejarlo unos cuatro meses, hasta medio año, seis meses. Y ya, entonces ya se limpia y se raspa, y ahí ya da su producción, ¿sí? A ver, por favor. Entonces, si no hay en qué tomar, aquí que le echen y aquí toma usted. Una shoma. Una shoma. Tenemos que hacer un diccionario de todos los términos que hay alrededor de él. Está buenísimo. Si le gusta tomar en esta misma, para que sepa sabroso. Venga, sí. Usted deténgale, yo le eche el aguamiel. Sí. A ver. Además, el aguamiel es muy nutritivo. Eso. Doblándolo ahí. Eso. Pues fíjate, que se le agarra más el gusto, ¿no? Sí, sí debe de ser. La saborea más. Sí. Así. O sea, esto es la forma de tomar aguamiel, pero en el grado máximo del punto gourmet, ¿no?, con la shoma. Luego, Guillermo nos explica cómo encuentra los gusanos en las pencas de maguey. Y seguimos obteniendo beneficios y productos del maguey. Me está diciendo, Guillermo, que en esta hoja de maguey hay un gusano, de los sabores de los gusanos de maguey, que luego nos comeremos en tacos o fritos o en la receta que sea. Pero a mí se me hace imposible poder ver, si nos podías explicar, por favor. Sí, cómo no hay. La seña de maguey del gusano es porque se le da seco aquí, seco todo esto, con par de las otras pencas y no está igual. Es por el color por el que identificas que... Exactamente, por la penca, cómo se hace. Y ahora tienes que cazarlo, ¿no? Sí. Ahora vamos a buscarlo. Vamos a ver cómo se hace, por favor. Eso sí que es... Es el gusano, mire. Aquí se saca con esto. No pasa nada. Qué maravilla, ¿no? O sea, de la penca han salido dos gusanos. Sí, dos gusanos. O sea, que para agarrar un kilo de gusanos, ¿qué tendríamos que estar...? Pues hay que buscar muchas pencas que tengan gusanos porque no en todo el maguey o todas las pencas tienen. Eso para cuando se nos haga caro ir al mercado y pagar 800 pesos el kilo. Imagínense la cantidad de trabajo y la dedicación que tiene juntar hasta un kilo de estos animales. Y estos, ¿cómo los recomienda comer fritos? Fritos, fritos con huevo o en misiote igual. ¿En misiote también quedan bien? También hubo bien ricos con el pasote, hubo riquísimos. Perfecto. Se comen crudos. Crudos. También se lo puede comer. A ver. Usted mastique, lo mastique, lo mastique, lo mastique. Muy rico, muy sabroso. Rico. Sí. Pues me voy a echar la cabecita este. Muy rico. Guillermo no solo es un experto buscador de gusanos, sino también de escamoles. Nos condujo a un nido de hormigas en la montaña y nos mostró el procedimiento para recolectarlos. Bueno, Guillermo, entonces es un trabajal el saber dónde está el nido y dónde está el comedero, ¿no? Sí, la verdad, sí, sí, hay que saberle bien para dar al nido. Entonces sigue ese caminito, vamos. Vamos a seguir buscando. Sí, mire. ¿Qué cantidad de escamoles puede salir de un nido? Una sardina, media sardina. ¿Como una lata de sardinas? Sí, una lata de sardinas. Entonces, cada recolección, ¿cuántos nidos explotamos? Unos cinco o seis al día. No son agresivas, ¿no? No, todo es calmado, todo es calmado para que no... Es como las abejas. Pero sí pican, ¿eh? Sí, sí, pero no hay problema, no hace daño. Al contrario, inyectan de energía. Bueno, pues me voy a entrar de energía, pero de verdad no se lo recomiendo a ninguno de ustedes, porque sí que me están dando un poco de comezón. Después de obtener los escamoles, yo ya tengo muchas ganas de probarlos. Vamos con un experto para que nos enseñe a prepararlos. Bueno, pues por fin hemos llegado a Tulancingo, estamos en el restaurante Enrique y aquí vamos a probar los escamoles ya preparados. Estamos con el chef Víctor, que nos va a enseñar cuál es su receta preferida de los escamoles. Claro, sí, Pablo. Primero vamos a prender aquí el anafre. ¿Cuál es la receta que vamos a hacer? La receta de los escamoles a la mantequilla. A la mantequilla. Vamos a echar de ahí esta mantequilla. Sí. Y es esto así. De ahí metemos el diente de la cebolla picada. Ya se pica y finalmente ya la tenemos aquí poquita, le echamos poquita nada más. Bien, la cebolla se tiene que rehogar, pero no tiene que quedar muy pochada, ¿no? Está más acitronada. Aparte de utilizar mantequilla, se podría utilizar otro tipo de aceite, por ejemplo aceite de oliva. Aceite de oliva también se puede utilizar en los escamoles. Para quien quiera igual cuidar su dieta de otra manera. Bueno, ya se tronó un poquito la cebolla. Perfecto. Metemos el siguiente procedimiento de los escamoles. Muy bien. Veníamos. Picamos dos rajitas de chile cuaresmeño. Perfecto. Las que uno guste. Ya sea chile cuaresmeño o chile de árbol verde. Chile serrano nos serviría. También chile serrano. ¿Cuál es el preferido para usted, Víctor? Luego le metemos el cuaresmeño. El cuaresmeño. Así un poquito. Bueno, entonces ahí en lo que se tronó un poquito, picamos hojas de pasote que tenemos aquí. Y aquí se desinfectan. Se pica lo más finito que se pueda. Muy importante siempre lavar y desinfectar las verduras. Desinfectar las verduras. Ya que tiene el pasote picado, se le echa una pizquita de sal. Salecita. Salecita. Para que no digan que estás oso. Ya que tenga todos sus ingredientes, se le da un minuto más. ¿El escamol tiene que cambiar de color de alguna manera o...? Ajá, ajá. Se queda un poco cristalino. O sea, el término o el punto de cocción del escamol lo vemos más que nada por el color, ¿no? Por el color. Muy bien. Ese ya si gusta, uno le echa chile morita. Ese chile morita se dora y se muela. Queda como un sazonador, ¿no? Un sazonador. Ese ya cuando ya está a su punto para servirla a la mesa o en tacos se le echa chile morita. ¿Me dejas oler el chile morita? Sí, qué gusto. El chile morita tiene un aroma ahumado que le da un punto delicioso. Este podría ser nuestro secreto, pero lo compartimos con ustedes. Aquí ya está listo. A ver si gusta probarlo. A lavar y desinfectamos igual que la gordura. Víctor, esto es tener dominio, ¿eh? Es tener dominio total y absoluto. Muy bueno. Sí, este es el procedimiento del escamol. Les invitaría, pero lo dejaremos para otra ocasión. Bueno, y ahora con Don Cuco vamos a aprender a preparar los gusanos de maguey. Me va a venir muy bien que me enseñes a freír los gusanos blancos porque yo los había frito en grasera y normalmente siempre se me reventaban todos. Y veo que tú los haces de una forma diferente. Si me puedes explicar, por favor. Claro que sí, mira. Lo que pasa es que también si la grasa está muy caliente, sí se te revientan. Tienes que ponerlos abajo a fuego lento. Que vaya subiendo la caliente. Que vaya subiendo la flama. La flama. Estos son con su pura grasa. Entonces habrá que tener cuidado con la temperatura. O sea, ¿tienes suficiencia esto? Sí, claro que sí. También esto. Si se te pasa de calor, se te amarga. Para servir los gusanos de maguey, ¿qué me recomiendas tú? Ah, un buen guacamole. Un buen guacamole. Un guacamole. Ya empieza a agarrar su forma, se empieza a hinchar. Sí. Empieza a agarrar más temperatura el aceite. Claro, empieza a agarrar. Y a veces es cuando, mira, se revientan. Y el punto es que esté bien doradito por fuera, con cuidado. Y que no se nos pase y que nos quede amargo. Exacto, para que tenga una consistencia, un sabor muy bueno. Que quede crujiente por fuera. Crujiente por fuera y... Y huequito, pero con su relleno adentro. Claro que sí. Bueno, pues ya se tostaron bien los gusanos. Y tenemos, los tenemos aquí preparados. Solo nos queda probarlos, ¿no? Claro que sí, aquí está el producto terminado. Pues en todos los lugares hay sorpresas y hay una variedad enorme de una planta que para tantos es tan desconocida. El maguey pulquero. Vamos a probarla. Fantástico. Este es más fuerte de sabor, ¿no? Es más fuerte de sabor, sí. Por eso, si tenéis la oportunidad de probar gusano blanco y chinicuil, primero siempre probar primero el blanco y luego el gusano rojo. Delicioso también. Felicial. Muchas gracias.